Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Hotel Costa Azul, podemos observar claramente que este es un pequeño barandal, pero está sostenido con solo pijas y un clavo, fue el lugar donde se accidentó la persona, aquí esta es la habitación donde estaba el hospedado, podemos observar que no existe ningún número de habitación, ningún número donde se encontraba el hospedado, esta es la habitación. Esta es la parte de afuera, aquí está el balcón, aquí se llama el Hotel Costa Azul, como tal. Esto es con lo que cuenta el hotel, este es el baño y este es el balcón. Vamos a ver que nada más se encuentra sobre el puesto, no hay algo que lo asegure perfectamente. Y obviamente no hay seguridad en el hotel. ¡Gracias! ¡Gracias!